Los vecinos de Cutanda siguen con su búsqueda. Este sábado, 19 de septiembre, se embarcarán en la segunda parte de la búsqueda de restos de la Batalla de Cutanda, antes de que los campos comiencen a sembrar. El horario será de 9 a 1 de la mañana y de 5 a 7 y media de la tarde. Habrá una comida conjunta y el punto de encuentro será el calvario. A partir del domingo, el espacio arqueológico de la sede comarcal de Daroca acogerá hasta el 4 de octubre la exposición Pinceladas de Giloca. Se trata de una recopilación de las creaciones de los alumnos a los que José Luis Sancho imparte pintura en las localidades de Calamor, Chaca, Milreal y Monreal del Campo. El horario de visita será de 6 y media a 8 y media de la tarde. Y tenemos una nueva cita con el Jamón Calamocha, que jugará este domingo su tercer partido de Liga. Lo hará contra el Casetas y en casa a las 5 de la tarde.